Todo el mundo, canciones eran 2014, 2017, 1934. A lo mejor no soy antigua, ¿no? Hostia, qué final más bonito, Ana, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡No hagas eso! Nuestra última lectura de un tema. Yo soy muy nostálgica y encima me pongo estas cosas y es como peor todavía, me autoflagelo. Tuya es su vida, tuyo es su querer. ¿Tuya es su vida, tuyo es su querer? ¿Tuya es mi vida, tuyo es mi querer? No, Gardel canta, ¿Tuya es su vida, tuyo es su querer? ¿Sí? Yo ya tengo nostalgia y no me he ido. Y no te has ido todavía y ya estás nostálgica. Y no te has ido. Y es lo pudo peor. Aquí tengo yo un arrebato de cariño hoy. ¿Eh? Oye, te la quedas. O sea, no me jodas. Tengo yo un arrebatito de cariño. Arrebatito. ¿Eh, gallego? Venga, un 10. Es mío. Bonitos todos. Y aunque no quise el regreso. Y aunque no quise el regreso. ¿No? A ver qué hace Gardel. Y aunque no quise el regreso. Uno, uno. Uno, uno. Toma. Vale. Es lo que voy a sentir cuando salga de aquí. Pues eso, pues ya no, pues guárdatelo para el domenio. Amor, es que, es que cariño, tu calidad emocional e interpretativa es la que te ha llevado hasta aquí. Hostia, pon a Gardel, pon a Gardel. A ver, Gardel. ¡Toma! Que toma, que tú ya has subido. Que no. Que no, que no. Pon la oreja. Dos a uno. Estamos en mi casa. Siete, ocho y un, dos, tres, cuatro. Muy bien, Ana, por favor. Con el pasado que vuelve. ¿El pasado? El pasado. ¿No te gusta? Qué bonito el pasado. Tengo miedo del encuentro. Del pasado que vuelve. ¿Qué vuelve? Qué bonito el vuelve. Es que dice Gardel. A ver, es que dice Gardel. Con el pasado que vuelve. Con el pasado. ¡Oh, dos, dos! Este es un dos, dos, pero por todas las cuadras. Y Manu quiere que haga. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve. ¿En serio? ¿Tú piensas en los argentinos que estén viendo esto solamente el día de la gala? Les va a dar un parraque en la patata. ¿Qué te toca con mal? No, estoy aquí, me paso. No, te lo digo para que tengas cuidado con la gripe. Que la atraca a la gala. ¡Ay, qué hostia me da! El karma.